Que tiene tu mirada, que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos, tristeza y soledad ¿Por qué amiga querida, consigues inquietarme? ¿Por qué fijes en ojos, triste hablo de amistad? ¿Acaso allá en el fondo, de tu corazón bueno? ¿Has guardado para mi, un poquito de tu amor? ¿Acaso allá en el fondo, de tu corazón bueno?